Y esto es el nuevo material de mi amigo Robert, para todo el mundo, tu amigo Antonio Ríos, Robert González. Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tu sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo. Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tu sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo. Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos. Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero. Si no me llamas, me muero la amor, si no me llamas, me muero de celos Si no me llamas, me muero el amor, si no me llamas, me muero Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco Sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llaman, me muero de amor Si no me llaman, me muero